El escritor mexicano José Emilio Pacheco perdió la vida a los 74 años tras ser internado en un hospital público. Este día, funcionarios del Gabinete Federal y Personalidades de la Cultura, las Artes y la Literatura acudieron al Colegio Nacional ubicado en la Delegación Cuauhtémoc para darle el último adiós al literato, autor de textos como Batallas en el Desierto y también Noris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la ceremonia lectuosa, Cristina Pacheco, esposa del Hombre de Letras, destacó que el gran homenaje que se puede hacer a José Emilio Pacheco es respetar al país. Reconoció que será un hombre que le hará mucha falta. Al mismo tiempo, señaló que tendrá que acostumbrarse a vivir con su ausencia. De momento, las autoridades del gobierno federal, la Universidad Nacional Autónoma de México y las autoridades capitalinas planean ya homenajes en distintas sedes para recortar al literato. Alejandro Pacheco, SDP Noticias.